¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Amigo, acabo de reaccionar a perra de Harry Natch Estuve reaccionando un par de temitas antes, ayer también estuve reaccionando un par de temitas antes Y hay un montón que me faltan como inmadurez, que me lo pierden un montón Así que bueno, hay un montón, un montón de temas que quiero reaccionar Mucha gente me los pide acá abajo, lo único que les voy a esperar es que si quieren algún tema que está en la descripción, le den me gusta, esto es para cualquier cosa Porque yo los temas que tienen mucho me gusta, claramente, son a los que más bola le doy y los que más trato de sacar antes, ¿ok? Tenemos un tema de, bueno Harry Natch, PBT, hace dos años 700.000 visitas Es audio oficial, no es videoclip, así que vamos a tener que prestarle atención a la letra, no recuerdo si este tema lo escucho o no, porque yo he escuchado temas, en el momento que me empezó a gustar mucho Harry Natch empecé a escuchar un par de temas por mi lado, por mi mismo, digamos, así que vamos a ver qué onda con esto, antes que vayamos con ese tema, les quiero recomendar a ustedes que bueno, los invito a que vayan a ver mi último video subido del canal, a mi canal principal, Chunkano este se llama Chunga, tiene el link acá en la descripción todo el contenido que subo ahí es extraído de Twitch por si quieren pasarse en directo, estoy a las 9 de la noche de la Argentina, o a las 8 de la noche de la de ahí en adelante, 2 horas, 3 horas en stream, así que bueno, los puedo los espero ahí, los espero ahí, si me quieren pedir alguna reacción o quieren saber lo que hago día a día cuando inaugura algún canal nuevo de YouTube o lo que sea tiene mi Instagram que se reagradece se reagradece a la gente que me sigue, y se reagradece también la gente que va y me recomienda o me me cuenta los temas que van saliendo porque bueno, me agilizan mucho el canal para subir contenido nuevo para ustedes también, así que bueno dicho esto, vamos con esa reacción Only Perk, papá Only Perk, estamos en fondo de bikini brother ese era PBT, ¿no? ustedes saben que la vuelta a la vida estas animaciones estoy al 99, 98% seguras de que yo al creador de estas de estas animaciones lo sigo en Instagram, un tema de 2020 quiero saber si está acá, joder si joder si, lo sigo en Instagram, lo sigo en Instagram tengo fondos de pantalla hasta el día de hoy de este artista, que locura mira que ahora trabajó con él hace dos años y me lo vengo a encontrar en esta reacción es muy bueno, me doy cuenta por los diseños que hace están muy, muy buenos así que bueno, perdón por esa aclaración quería contarle eso que era bastante curioso para mí ahora sí vamos con el tema que le pasa a este tipo amigo a mí me falta que se haga un tango este guaso, que locura y si hacemos PBT donde estemos solo yo y usted usted y si hacemos PBT donde estemos solo yo y usted y nadie está tan loco como yo como para poder ser tuyo y nadie está tan loco ve amigo, yo con esto a mil me ganan amigo con esto me ganan como para poder ser tuyo tanta locura en mi mente estoy hecho para ti te lo voy a hacer lentamente en hasta hacerte venir biches no me importan nadie me soporta te cuidaré como mi Jordan no te acaso la sorda escúchame que buena barra para una foto amigo te cuidaré como mi Jordan sacala del ángulo te cuidaré como mi Jordan no te hagas la sorda escúchame estoy mal te necesito ayúdame conmigo fúgate te topo siempre por mi paro yo me mudaré y si me quieres decir algo apresúrate antes que desaparezca sé que no fui más buena pareja tú me amas pero eres compleja estoy esperando una señal de ti pero ni me contesta oye rescribido increíble 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 para poder ser tuyo y nadie está tan loco como yo como para poder ser tuyo y si hacerme un pvt o salimos a tomarte que no siento el corazón y quiero asegurarme que aún no esté ya no siento señal de que me desconecte de usted una señal deposité a mi demonio lo maté cuando te necesité pa mi casa yo te existé y no fuiste desde ese día que yo sigo triste desde que no está ya nada existe oscuridad en todos lados te amo aunque tú no estés a mi lado por eso me la paso droga nena en serio que me tiene perdón eh pero me acabo el cuento de que estaba buscando el nombre de la artista y estaba acá sin salame por eso me la paso droga nena en serio que me tiene atrapado ya ni me miro al espejo de todo el mundo me alejo estoy porque to' ellos pero igual le doy mi consejo me destaca por mis virtudes pero no veo ninguno de mi reflejo solo miro defecto caracaba y baja y más de un millón de complejo y si hacemos un pbt donde estemos solo yo y usted usted eh eh y si hacemos un pbt donde estemos solo yo y usted eh y nadie está tan loco como yo como para poder ser tuyo y nadie está tan loco como yo como para poder ser tuyo bueno gente esa fue la reacción a pbt amigo no les voy a mentir me quedé recontra mil manija me quedé muy muy manija amigo me quedé muy manija ehm tema de 4 minutos amigo encima 3 minutos 44 o sea no es no es un tema cortito que digamos se la hago corta creo que va a ser el tema que más voy a escuchar esta semana ya saben que yo tengo mi tema semanal ehm fue bueno de harry tuvo un montón hace poco ficcionada locotron son temas que no puedo dejar de escuchar literalmente ehm y bueno me parece que este va a ser el próximo tema que más voy a escuchar esta semana porque me dolió loco amigo me gustó mucho así que bueno quiero que sigan quiero que sigan y sigan rompiéndome la bola para que saque tema de harry porque mientras más escucho más me gusta me gustaría que vuelva a sacar temas así desconozco si temas tiene temas nuevos relativamente nuevos de este año por lo menos así sad o para alguien quiero que me digan si fue solamente una etapa o o que onda si es así quiero que me lo recomienden quiero que me lo recomienden por supuesto pero no me sorprende que haga cosas tan lindas como esto o tan sad o sentidas como esto y después a cosas con con el futuro fuera de órbita que sean una locura es una locura la versatilidad que tiene así que bueno dicho esto para no ser tan largo les recomiendo el último video que subí los invito así como ustedes me invitan a ver esta reacción los invito a ver mi último video a ver mi canal principal que se llama chuncano acá está apareció la miniatura del último video que estuve sacando ahora subo video cada tres días ojalá y pronto pueda hacer un video por día para traer un video distinto pero por ahora solamente es un video cada tres días así que les recomiendo que vayan a verlo está todo acá en la descripción por supuesto todo el contenido que subo ahí es o extraído de Twitch que prendo todos los días a las 9 de la noche ahora argentina o a las 8 de la noche ahora chilena o grabé un videoblog en la calle con mis amigos en algún evento en alguna premiere que voy lo que sea o sea que bueno pueden ver bastantes cosas de mi ahí por supuesto si me quieren pedir algún tema o simplemente seguirme lo cual se aprecia una banda para ver cuando saco tema nuevo cuando saco tema nuevo cuando saco video nuevo cuando prendo stream cuando prendo directo o cuando abro un canal nuevo de YouTube que pronto va a ser un canal nuevo de YouTube tienen Mr. Maí y por supuesto cuando saque algún flyer algún teaser algún artista me lo pasan y me dicen chunga salió o va a salir un tema con confianza full que yo contesto por supuesto y lo anoto para la próxima para subirlo si es que salió o para dejarlo anotado para cuando salga ok? bueno si te gustó el video dale me gusta llame con un like así más gente ve el video le llega a más personas si te gusta el canal suscríbete seguramente para cuando estés viendo esto ya llegamos a 7000 suscriptores porque creo que faltan 50 o 60 por ahí así que muchas gracias por suscribirte muchas gracias por los 7000 y bueno sigamos por más ya casi estamos ahí de los 10k así que bueno nos estamos viendo mañana o en un rato